¡Hola gente! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a una nueva serie de vídeos en las que vamos a hablar sobre los objetos o también conocidos las builds de League of Legends, según las diferentes posiciones y los diferentes tipos de campeones que encontramos en estas posiciones. El primero va a ser el de AD Carry o también conocidos como tiradores o marksmans. Vamos a dividir la guía en varias partes, ¿vale? Os dejaré un índice en el primer comentario de la descripción del vídeo por si hay alguna parte que no os interesa y os la podéis saltar directamente. Como es el primer vídeo de la serie os explicaré un par de cosas importantes de los objetos. Lo primero, muchas veces me decís cómo yo llego a este panel que estáis viendo, muy fácil. Si estamos directamente, entramos en League of Legends, le damos a colección, le damos a objetos y le clicamos a esta cruz de aquí que veis arriba para empezar a crear nuestro set de ítems, ¿vale? Dicho esto, os voy a explicar dos cosas más. La primera, podéis tener hasta 6 objetos en la partida, ¿de acuerdo? Más de 6 no podéis porque simplemente League of Legends tiene ese tope cuando estamos en partida. Y otra cosa es cómo se estructuran los objetos, ¿vale? Los objetos tienen dos partes principales. Una que sería lo que está escrito en letras azules y otra que son las pasivas únicas. Lo que está escrito en azul más o menos lo tenéis que saber de memoria, pero lo otro también es importante porque el objeto os da todo lo que veis ahí. La parte azul, aquí nos pone por ejemplo más 80 de daño físico y más 25 de posibilidad de hacer críticos, pero no nos tenemos que olvidar de las pasivas. Cuando pone Unique Passive quiere decir que si hay otro objeto que tenga la misma Unique Passive, no, o sea, se nos va a anular una de las dos pasivas, ¿vale? Simplemente no se van a stackear. Esto es importante porque si yo me hago, por ejemplo, el bacterio, o sea, me hago la trinidad y la cuchilla negra, comparten pasiva y pierdo gran parte del potencial del objeto. Así que no os hagáis ítems que tengan pasivas únicas, que, bueno, que sea la misma pasiva única. Dicho esto, empezamos ya con la guía como tal. Empezamos con el primer tipo de build, que es sobre todo para campeones que se conocen como Hipercarries. Campeones que se basan en el ataque físico, en la velocidad de ataque, en crítico, robo de vida y al mismo tiempo se hacen un Guardia Knight, pero bueno, vamos a comentar esto y también nos centraremos en objetos situacionales. Lo he dividido en la build principal, que puede variar, por supuesto, y objetos situacionales que nos pueden venir bien según la partida y diversas situaciones que nos pueden suceder. Primero tenemos Filo Infinito, ¿vale? Con el Filo Infinito, las Grevas de Berserker, que son estas botitas, y el Cañón de Fuego Rápido ganamos mucho daño, ganamos crítico y ganamos velocidad de ataque. Esto suele ser lo más coreo o principal que se suele hacer con este tipo de campeones. Más allá de esto nos podemos hacer una Static, ¿vale? Que es más o menos esto, se hace con campeones como Tristana, como Kaylin, etc. Y a partir de la Static, que es más o menos similar al Rapid Fire, ya pegaremos una Animalada. Y lo que necesitamos son dos cosas. La primera, tener robo de vida, que el mejor ítem para esto es la Sanguinaria, nos da daño y aparte un robo de vida que flipas. Y de último ítem nos lo hacemos el Guardian Angel, ¿vale? Simplemente si nos matan, revivimos, aparte de que nos da un poco más de daño y nos da también armadura que nunca viene mal. Objetos situacionales. Os he puesto dos. Tenemos Mercury o tenemos Tabby. Cuando nosotros vamos contra campeones de daño físico que nos están reventando o campeones que abusan mucho del autoataque, como puede ser el ADC enemigo, nos pillamos Tabby. ¿De acuerdo? Esto viene genial. O si vemos que tienen muchísimo daño mágico porque vamos contra una Bolin de dos magos, que a veces esto se ve, lamentablemente. O tienen demasiado CC, unas Mercury nos pueden llegar a venir bien. Pero generalmente vamos a ir con las grebas de Berserker. También nos podemos hacer una Hoja del Rey. Con algunos campeones está bien, ¿vale? Nos da robo de vida, va muy bien contra tanques y, aparte, muchísima velocidad de ataque. El Bailarín es un ítem similar al Rapid Fire y a la Static que hemos comentado antes, pero aparte nos da una capacidad extra de supervivencia. Que con campeones tan débiles como los AECs nunca viene mal. ¿Cómo que nos da esta capacidad extra? Pues simplemente porque una de las pasivas es un escudo cuando nos quita mucha vida, ¿vale? Y como habéis visto, esta build tiene un problema muy serio. Y es que no tiene nada de penetración de armadura. Y si los equipos enemigos son muy tanques, pues siempre viene bien. Tenemos dos, tenemos este que es el Lord Dominix o tenemos este que es el Recordatorio Letal. Lord Dominix, el primero, es uno estándar, ¿vale? Como nosotros somos campeones con poca vida, pues le pegamos mucho daño a aquellos campeones que tienen más vida que nosotros, que son prácticamente todos los campeones del equipo enemigo. Y sin embargo, también podemos pillarnos este de aquí, que es el Recordatorio Letal. También nos da penetración de armadura, pero aparte viene genial contra campeones que se curan mucho. Como Vladimir, como Doctor Mundo, o si tiene una Soraka al equipo enemigo, por ejemplo. Y de esta manera le cortamos las curaciones con heridas graves que inflige este ítem. Más allá de esto, os he puesto dos más. El Storm Racers prácticamente no se hace nunca ya, pero con campeones como Kaisa se puede llegar a hacer, ¿vale? O la Cimitarra la podemos cambiar por la Sanguinaria. ¿Cuándo? Cuando tiene mucho CC. Y nosotros con la activa de la Sanguinaria, somos capaces de quitarnos el CC enemigo. Bueno, solo uno, pero ya está bien. Importante, hay algunos objetos que tienen activas, que no lo he comentado antes. Como la Cimitarra, la Hoja del Rey que veis aquí. Y bueno, ninguno más de los que veis tiene activa. Eso quiere decir que yo los tengo puestos en unas teclas. Normalmente son los números del 1 al 7, ¿vale? 1, 2, 3 son ítems. El cuarto es el Guard. Y 5, 6, 7 son más ítems. Y si yo le clico a ese, hace algún tipo de efecto. Por ejemplo, la Cimitarra lo que hace es quitarme un CC, como hemos comentado antes. Pero para ello le tenemos que clicar al botón. Y estos serían los primeros tipos de ADCs que tenemos. Siguiente tipo de AD Carry. Lo que nosotros conocemos como los AD Carries de efectos de impacto. Como puede ser Varus o Kokomau. ¿De acuerdo? Y usan similares, bien similares a las que veis aquí. Que serían Hoja del Rey, Ginso y Wicens. Estos 3 ítems nos ofrecen unos efectos de impacto de la hostia. Y aparte nos da que gran parte de nuestro daño sea daño mágico. Con efectos de impacto es por ejemplo la pasiva que tiene la Hoja del Rey. De que pegamos en forma de daño mágico según la vida máxima del enemigo. ¿De acuerdo? O el Wicens que cada autoataque nuestro por la cara pega daño extra mágico. ¿Vale? Estos son efectos de impacto. Aparte de que la Ginso también nos ofrece esto. Y replica cada 3 básicos los efectos de los otros objetos anteriores. Y de esta manera con estos 3 objetos somos capaces de pegar muy rápido. Y tener un daño prolongado en el tiempo. O llamado de otra manera DPS que es daño por segundo muy elevado. ¿De acuerdo? Os he puesto las Tabi porque muchas veces con este tipo de campeones hacen Tabis. Pero si os hacéis las grebas de Berserker también estaría bien. Dependiendo un poco de la situación y las necesidades que tengáis en cada momento. Y después de hacernos estos ítems que serían los más core. O los más importantes ¿vale? Que he comentado antes. Nos podemos hacer robo de vida. Lo mismo. La sanguinaria viene muy bien. Y también el Guardian Angel. Os he puesto varios situacionales. Las botas que acabamos de comentar. Y un poco lo que os he dicho antes ¿no? De si necesitamos Tabi por daño físico o Mercury por CC y todo el rollo. También se puede hacer algún 4 ítem de crítico. No hay ningún problema ¿vale? En este caso a mí me gusta más pillar el Phantom Dance por el tema de la supervivencia extra. O en su defecto el Rapid Fire para tener un poco más de rango que nunca viene mal. El Static es muy situacional. Filo infinito también os lo podéis hacer un poquito más a largo plazo. Para pegar críticos muchos más tochos y tener más daño. Y por supuesto el tema de las heridas graves del recordatorio letal. Penetración de armadura etc. De los que hemos comentado. O la Mercurial que este sí que es bastante típico. Lo podéis cambiar por la Sanguinaria para quitaros CC de encima. Porque aparte estos ADCs de efectos de impacto suelen tener muy poca movilidad. Así que este ítem viene muy pero que muy bien. Siguiente tipo de AD carries. Estos ahora mismo no están muy de moda. Pero que sepáis que existen y son los ADCs de letalidad. Por ejemplo Miss Fortune se suele hacer una build tipo la que estáis viendo aquí. Son... Son veis que se empiezan por Joumu y por Dractar ¿vale? Por el tema este de la letalidad. Se suelen hacer Tabi u otro tipo de botas en lugar del adversario gran. Pues la podéis hacer también simplemente porque son campeones que en lugar de centrarse en el DPS. En el daño este prolongado en el tiempo se centran en Burst. Es decir mucho daño en poco tiempo. ¿De acuerdo? Y para esto no necesitáis DPS que nos ofrecen las otras botitas. Más allá de esto como el DPS siempre viene bien ¿de acuerdo? Porque pegar mucho daño en poco tiempo si no consigues deletear al otro te comes una castaña. Y ya sabéis que en los equipos hay campeones que no se mueren de dos golpes. Pues eso va a hacer algún que otro ítem para solucionar esto. Concretamente un Rapid Fire y Filo Infinito van bien ¿vale? Nos dan más daño y nos da esta velocidad de ataque extra que está guay. Aparte que con estos dos ítems ya tenemos 50% de crítico que no es poco y nos van a saltar más de uno y más de dos y más de tres críticos ¿vale? Y finalmente Guardian Angel para revivir. Esta build es un poco rara y se puede variar mucho. De hecho hay gente que se hace directamente una hoja del rey de primer ítem y luego letalidad. Por el simple hecho de que de esta manera solventamos el problema de que pegamos muy lento. Y con otros campeones puede venir bien. Por supuesto estos otros ítems de crítico como el Bailarín y la Static que hemos comentado hasta antes pueden estar bien. Incluso la Static por el daño este extra que te pega con el primer básico puede venir genial para meter más daño en poco tiempo. Y los demás que hemos comentado también serían viables. Os he puesto otros ítems que no hemos comentado. El Filo de la Noche sería otro ítem de letalidad que también puede venir bien. Especialmente para esta activa que tiene del escudete. La Black Cleaver con Miss Fortune por ejemplo por el tema de la sinergia que tiene con ella también viene bastante bien. Y este ítem que se me ha olvidado comentaroslo antes y que es especialmente bueno con builds de boost. Este ítem que es el Hedge Trinker que luego lo podemos escalar en este Malmortius. Sirve para cuando ellos tienen mucho daño mágico que nos la puede liar parda. Por ejemplo cuando vamos contra un asesino daño mágico como Leblanc. Gracias a este ítem que nos salta la pasiva esta del Lifeline pues somos capaces de sobrevivir ante este tipo de situaciones. No lo combinéis con este porque tiene una pasiva única que es la de aquí. La segunda que pone Unique Passive Lifeline ¿vale? Fijaos que tiene el mismo nombre y por lo tanto se solapan y es lo que os he comentado antes. No compréis objetos, dos objetos en la misma build que tengan la misma pasiva porque perdéis parte del potencial del ítem. Y en algunos casos como este esa pasiva es muy importante. Para acabar os he puesto una última build que es la build de Ezreal que le he puesto porque es totalmente diferente a la de los demás. Y gran parte de esta build se basa en el objeto que veis aquí, la mana mune. Que es para el tema de coges la lágrima de primera, la stackea, mana mune, se convierte luego en una mana. Y es un ítem que viene muy bien especialmente con campeones que gastan mana excesivo. La usa Ezreal, la usa ahora Kai'Sa con una build un poco rara coreana y poco más pero por lo menos que lo conozcáis. Es cierto que algunos carries tienen problemas de mana y para solventarlo entre comillas podemos pillar el Essence River que es este ítem de aquí, ¿vale? Que esté con campeones como Lucian, Sibir y Tal es viable por mucho que no se suele hacer demasiado ahora. Pero que sepáis que con algunos campeones como estos que acabo de comentaros lo podríais hacer para solventar un poco el problema de mana porque con cada crítico ganan mana. Y esto viene bastante bien aparte de cooldowns cuando se especializan en lanzar muchas habilidades. Pero bueno, nos centramos en esta build, ¿vale? Tenemos esta mana mune que he comentado, primero nos hacemos lágrima, es importante hacerosla pronto para cargarla, ¿de acuerdo? Después tenemos unas botas, normalmente las de lucidez para tener más CDR, es decir, tienes menos cooldown en tus habilidades y las puedes lanzar más porque se basan en spamear habilidades pura y dura. Y después nos hacemos otro ítem que puede ser o Trinidad, que es este de aquí, o Guantelete. ¿Cuál es la diferencia? Primero el precio, ¿de acuerdo? De Trinidad es mucho más cara que Guantelete. Así que, todo lo que sea hacer una build más barata en este juego, muchas veces renta. Por el simple hecho de que la consigues antes y no tienes que esperar conseguir tanto oro como el de la Trinidad, que es el ítem más caro de todo el juego. ¿De acuerdo? Más diferencias de la Trinidad, de manera resumida, nos ofrece más daño, ¿vale? Tenemos más velocidad de ataque, tenemos más... simplemente es más daño, ¿vale? Nos quedamos con esto. En cambio, el Guantelete, más que el daño, lo que nos ofrece es utilidad. Por el hecho de que cada vez que pegamos una Q con el real, creamos un área que es un slow. A partir de darnos más armadura, que nos permite aguantar más golpes, ¿de acuerdo? Por lo tanto, Trinidad es más tirando a daño, el otro es más tirando a utilidad y aguante. A partir de aquí, la podemos variar, ¿de acuerdo? Esto es un poco el locore. Luego tenemos este, que es el Sable Pistola Headstack, que se suele hacer mucho con él para incrementar nuestro burst. ¿De acuerdo? Porque realmente es una Ultimate EWQ Headstack y es que los partes en dos, ¿vale? Y finalmente se suele hacer una Sanguinaria, aunque mucha gente se hace este Luden, que está muy de moda. El Luden simplemente nos incrementa un poco más este burst que hemos comentado. O una Hoja del Rey, si son especialmente tanques para ir bajándolos, ¿vale? Estos dos ítems no se suelen hacer. A veces el Motor Reminders se cura mucho, pero no es tan frecuente con el real, ¿vale? Y esta Sanguinaria, bueno, la podemos cambiar o por el Luden que hemos comentado para tener más daño. La podemos cambiar por la Hoja del Rey, por si son más tanques. O incluso por la Cimitarra por tema de CC. Y finalmente un Guardian Angel. No lo he comentado en ninguna parte de la guía, pero este Trinket es el que normalmente nos hacemos con AD Carry, ¿vale? Por el simple hecho de que son campeones muy débiles, que si se adentran en arbustos enemigos, es muy probable que acaben palmando. Son campeones que de dos hostias te los cargas. Y es muy importante posicionarte, saber quitar y todo el rollo que hemos comentado muchas veces. Pero en general, este Ward, bueno, este Trinket lo que nos ofrece es no hacer estos Face Checks, no meternos en los arbustos enemigos y que nos maten, porque lo podemos lanzar desde mucha distancia. Así que es el que se suele hacer con los campeones a partir del level 9, que es cuando lo podemos comprar. Y eso es todo, espero que os haya ayudado. Como veis, las builds se pueden variar muchísimo. Hay muchos tipos de ADCs, en algunos casos podemos hacer parte de una build y parte de la otra. Pero por lo menos creo que es una buena guía, es una buena guía general y os habré aclarado seguramente bastantes dudas. Si os ha gustado mucho, ya os digo que traeremos los otros vídeos, traeremos cuatro más, uno para las siguientes posiciones que no hemos comentado. Y si os ha gustado muchísimo, me gustaría que le deis ahí un super like, que os suscribieseis al canal si no estáis suscritos, que lo compartieseis, que me comentaseis que os ha parecido el vídeo, porque es muy importante para mí y hacer los futuros de manera más correcta. Dicho esto, gente, un placer como siempre y nos vemos. ¡Hasta luego!